Fábio, ¿te le ponen? ¡Fábio! ¡Algo de recuerdo! ¡Bras! ¿Cómo dice? ¡Ao! ¡Ao! ¡Vamos, cariño! ¡Vamos a la palma! ¡Vamos, cariño! ¡Fábio! ¡Fábio! ¡No, ya! ¡No, ya! ¡Sigue! ¡Ao! ¡Fábio! ¡Ao! ¡Ao! ¡Vamos, cariño! ¡Fábio! ¡Vamos, cariño! ¡Vamos, cariño! ¡No, ya! ¡No, ya! ¡Se acuerda! ¡Vamos, cariño! ¡Vamos, cariño! ¡Vamos, cariño! ¡Dónde está! ¡Muy bien, duro! ¡Muy bien, duro! ¡Vamos, cariño! ¡Cantar, no olvida! ¡Gracias!